¡Opa! No vas a tener chanchito, ya no quiero verte más Lo evito con mis propios ojos Que tú me estabas engañando Día y noche me estabas recalcando Que no podías vivir sin mi calor Ya no quiero que sigas llorando Porque lo hiciste, ya estés ilusionado Y no me pidas un perdón que no he de darte Y te retires de mi vista para siempre No vas a tener chanchito por más que sigas llorando No vas a tener chanchito por más que te sigas llorando No vas a tener chanchito, no vas a tener chanchito No vas a tener chanchito, te lo puedo asegurar No vas a tener chanchito, no vas a tener chanchito No vas a tener chanchito, yo no quiero verte más Bueno No vas a tener chanchito No, no No vas a tener chancito Por más que sigas llorando ¿Por qué me has traicionado? No vas a tener chancito ¡Bueno! Ya no quiero que sigas llorando ¿Por qué lo hiciste? Me has desilusionado Y no me pidas un perdón que me he de darte Y te retires de mi vista para siempre No vas a tener chancito Por más que sigas llorando No vas a tener chancito Por más que sigas llorando No vas a tener chancito No vas a tener chancito No vas a tener chancito Te lo puedo asegurar No vas a tener chancito No vas a tener chancito No vas a tener chancito Ya no quiero verte más No vas a tener chancito Por más que sigas llorando No vas a tener chancito Por más que sigas llorando No vas a tener chancito ¡Novanta, tenencia, el quinto! ¡Novanta, tenencia, el quinto!